Nos encontramos esta tarde en la Escuela de Arte Ecuestre de Estepona y hoy estamos esperando la presentación de este concurso hípico y mientras tanto vamos a mostrar novedades de la escuela y es que ahora ya tiene pues una clínica veterinaria de las manos de una gran profesional como es Nelly y ella ha tenido en Puerto Banús también su clínica veterinaria y ahora aquí en la misma Escuela de Arte Ecuestre vamos a saludarla y que nos cuente por qué motivo ella ha hecho este gran cambio ¿Qué tal? Buenas tardes Nelly, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Sí, el cambio porque sí, en el tiempo que se ha cambiado mucho queremos crear también novedades queremos hacer para los clientes que es más cómodo y me han dado la oportunidad aquí en la Escuela de Ecuestre para montar una clínica para animales de compañía y con este, con todas las personas que vienen acá con sus perros queremos hacer también una guardería de perros durante el día y ofrecerlos el mejor que hay en la medicina veterinaria hoy en día Bueno, la verdad es que era necesario porque aquí todo el mundo que es socio del club o viera participar, tiene mascota, tienes animales, gatito y sobre todo en esta zona de Estepona, Marbella, toda esta zona y bueno, la verdad es que era, hacía falta Sí, espero que sí ¿Con qué animales? ¿Qué animales son los que más frecuencia en tu clínica? ¿Todo tipo de animales? Todo tipo de animales Yo estudié en Holanda y quiere decir que la educación incluye más que solo perros y gatos también hacemos reptiles, hacemos peces, hacemos aves y los pequeños animales como los conejos y todo entonces no hay mucha gente que tiene ese tipo de animales en casa pero sí, hay falta para la medicina para ellos también Bueno, hay tanta variedad de animales, tantas razas y bueno, hay cosas que no es porque un animal esté enfermo sino a veces es necesario poner vacunas o no sé, muchas cosas Sí, la prevención es muy importante y cuando enfocamos mucho en la prevención podemos prevenir que se pasen enfermedades que no hace falta y con este queremos hacer un, ya, que los enfocamos muy bien que saben dónde buscarse las cosas que necesitan y con este todos se quedan contentos y los animales muy sanos Además hay época de primavera, verano, que también los parásitos pues hay que desparasitar y sobre todo si viven con nosotros son como los gatitos o hay animales que viven dentro de casa y duermen con nosotros entonces es muy importante también desparasitarlos Absolutamente, porque se laman a sí mismo y luego laman a tu mano, tú lo pones en la boca entonces es muy importante los lombrices, las pulgas, las carapatas, todo esto También tratáis lo que es los dientes también Sí, sí, tenemos ahora, porque estaba en la oportunidad de comprar mis máquinas nuevas tenemos una máquina para limpiar los dientes con una póliza que es fenomenal y también ahora tengo para Radio X un sistema para revelarlos digital Entonces con este lo puedes poner en DVD, tú lo puedes llevar a cualquier sitio y con este podemos en el monitor aumentarlo, disminuirlo, cambiarlo de color, cambiarlo de dirección es fenomenal Bueno, Nelly, la verdad es que ya puede todo el mundo tener su tranquilidad con sus mascotas porque aquí en la escuela de arte ecuestre va a encontrar profesionales y van a atender a vuestras mascotas fenomenal sean serpientes, gatos, perros, bueno, lo que queráis Gracias, Nelly, que tengas mucho éxito aquí también en tu clínica ¿Cómo se llama, por cierto, tu clínica? Se llama Pointer Fertionary Clinic Estepona Pues ya, un teléfono por si alguna persona quiere pedirte una cita Sí, es 952-804165 Enhorabuena Muchas gracias